¿Qué onda gente? Les cuento que llevo ya un par de días utilizando a este nuevo personaje que pronto estará en nuestra región. Se trata de Kisbrot. No, mentira, pero sí se parecen un poco, ¿verdad? ¡Hola, mijines! ¿Cómo están? Sería Tatsuya, un personaje cuya habilidad trata de avanzar a gran velocidad durante 0.3 segundos y con un enfriamiento de 120 segundos una vez utilizada la habilidad. Cabe recalcar que esta habilidad se puede usar consecutivamente hasta dos veces, pero para poder utilizarla dos veces hay que esperar 5 segundos más después de haberla utilizado por primera vez. Y la verdad es que no me pareció nada interesante todo esto. Es una habilidad que no brinda muchas opciones. Si la usas por error o al iniciar una partida en caso de que estés en duelo de escuadras, pues pierdes la opción de usarla, ya que hasta esperar a que vuelva a cargar la habilidad, pues la ronda ya se acaba y esto estaría pues jodido. Y aunque te pongas a la mascota que reduce el tiempo de enfriamiento, pues el usarla no te ayuda casi en nada. Había ocasiones en las que yo la activaba para huir de algún enemigo y lo poco que esta me duraba pues hacía que igual me encuentren o me tumben mientras me iba. La quería usar incluso para correr hacia algún enemigo, buscarlo y tampoco es que wow, lo alcanzaba. Siento que faltan muchas cosas por arreglarle a esta habilidad. La velocidad de esta no es tanta, el tiempo que dura tampoco es que es demasiado, así que no sea mi hermano. Para eso mejor me quedo con Kenley o Joseph, que son habilidades que se activan al momento de ser atacados y bueno, huir como locos. Opinión personal, a esta habilidad le doy un 5 de 10. Varios días usándola y terminó siendo un desperdicio de habilidad activa dentro del juego. No me gustó para nada. Igual, me gustaría saber qué opinan de esta habilidad. ¿Creen que la pueden sacar provecho usándola bien o creen que no vale la pena?